MundoDeCristo.net La página web cristiana presenta Eres tú mi fuerza, mi abrigo El gozo que yo tengo me lo has dado Porque has tocado todos mis sentidos Bajo tus alas me cubrirás Y por tu gracia nunca jamás estaré perdida Del terror nocturno no temeré Porque por siempre yo estaré Señor contigo Caerán a mi grado mil, a mi vista diez mil Mas a mí no llegarán Tu misericordia y tu amor me alcanzó ¿A quién iré Señor si no a ti? Cuando siento tu presencia a mi vida viene paz Es tan bello y tan hermoso contemplar tu santidad Bajo tus alas me cubrirás Y por tu gracia nunca jamás estaré perdida Ni ver silencio en la oscuridad Ni mortal tarde en medio del día me destruyan Caerán a mi grado mil, a mi vista diez mil Mas a mi no llegarán Porque has tocado todos mis sentidos Porque has tocado todos mis sentidos Y por tu gracia nunca jamás estaré perdida Y por tu gracia nunca jamás estaré perdida De terror nocturno no temeré Porque por siempre yo estaré Señor contigo Caerán a mi grado mil, a mi vista diez mil Y por tu gracia nunca jamás estaré perdida Mas a mi no llegarán Porque has tocado y atarda estupendo ¡Ah!